buenas tardes y bienvenidos a tu canal el tío naid sb y el tío naid 2.0 bueno vladimir melara este quiere justificar el hecho de que no tiene que el gobierno hacer las las como se llama la vigilancia de llamadas de las telecomunicaciones pues él dice de que se vigila a la sociedad y se vigila hasta los funcionarios de gobierno algo que vete arana se la deja ir con todo pues vete arana le dice si eres buen funcionario o buen ciudadano no tiene por qué afectarte en que te escuchen tus llamadas dice ella y es la verdad el que nada debe nada teme camarada si usted ha hecho una extorsión está haciendo una extorsión se va a saber por medio de la llamada y así un juez va a poder tener la potestad para escucharlo lo que está hablando y así poderlo acusar con esa grabación de llamada así que si usted picaro y está hablando picardía con la mujer ahí lo van a escuchar pero él no es delito ella es calentura pero pero este vladimir melara quiere venir a justificar eso y no quiere que lo escuchen porque dice que se va a estar escuchando la oposición y que tiene que que ellos van a hablar algo malo pues si no era nada malo no tienen por qué preocuparse no creo yo que estar hablando que la oposición está hablando que vamos a hacer esto vamos a ir a campaña aquí en campaña ya no hay nada malo no lo van a enjuiciar por eso no lo van a meter preso por eso pero si lo escuchan que están planeando un atentado la oposición que está planeando desestabilizar el país entonces ahí se los van a dejar ir entonces cuál es el miedo cuál es el miedo de que escucha no hay ningún problema si aquí en todos lados escuchan eeuu te escucha tu llamada los países de primer mundo escuchan la llamada todos porque porque tienen que estar vigilante a que no vaya a ocurrir una cosa mal y eso empezó desde las torres del gemelas no así eeuu así localiza a todos los terroristas que entran pues porque creen que han detenido tanto terrorista eeuu si ustedes se meten a buscar cuántos terroristas ha agarrado eeuu por medio de las escuchas telefónicas se van a dar cuenta que son bastante lo que pasa que esta gente no quiere que les escuchan los traumafases que hacen quieren que la llamada se sigan haciendo a espaldas del gobierno espaldas de la de la policía nacional civil y todo eso donde cometen los delitos cometen los delitos y la gente no se da cuenta la fiscalía no se da cuenta ni la policía y termina en catástrofe porque imagínense si esta ley de las escuchas telefónicas hubiera estado este primero y cuando se dio la orden para el asesinato de 87 personas en un fin de semana negro ustedes quieren que no se hubiera detenido eso se hubiera podido detener con una escucha telefónica pero esto es lo que no quieren ellos es lo que no quieren que se escuchen los planes de la maliantada dame vladimir usamos la tutumusta como digo soy vaya a dar es hijo hay que usarla escuchamos lo que dicen muchos precisamente de estos delitos son comprobables única y exclusivamente a través de una escucha telefónica o a través de evidencia ahora que la tecnología nos permite algunas aplicaciones de mensajería instantánea quiero conocer de ustedes cuál es la opinión sobre esta reforma algunos analistas de oposición temen como siempre ha sucedido que estas escuchas telefónicas sean utilizadas para perseguir mira Ulises es que yo yo quiero decir algo acá y no es porque la gente que nos escucha pues vaya a decir que acaso están están de acuerdo con la delincuencia o están de acuerdo en que no se persigan los criminales o a aquellos presuntos criminales que se les esté juzgando por estos delitos no es eso se trata en realidad de que nosotros estamos en un estado de derecho verdad en teoría no es decir nosotros debemos de estar enmarcados en un estado de derecho donde se cumplan cada uno de los requisitos que dice la ley que dice nuestra constitución para perder algún tipo de garantía verdad y yo te digo por ejemplo yo escuchaba a uno de los analistas que también ustedes invitan en televisión decir que no a mí no no me importa si si me interviene en mi teléfono porque como yo no ando en nada malo no me importa pues yo tampoco ando en nada malo y muchos y la gran mayoría no andamos en nada malo pero entonces cuál es el miedo pues que escuchen cuál es el miedo que te escuchan llamadas y el que nada debe nada teme yo a mí me puede aquí en eeuu te escuchan las llamadas y yo me pueden parar escuchando lo único que van a escuchar es la calentura tal vez que tenga un bebé con la mujer algo por el estilo así digamos alguna picardía con la mujer pero que me puedan escuchar que yo voy a provocar un atentado que yo voy a querer hacer algo no señores no hay problema en eso que la escuchen si quieren me entienden pero este cuál es el miedo pues cuál es el miedo pero a mí sí me importa que me vayan a intervenir solo para escuchar que es lo como con la gente que yo platico para intervenir alguna incluso alguna conversación calmate y que fuera la princesa de gales para estar escuchando tus pláticas más así como vos de la mentalidad y el modo de que hablan me imagino que a cualquiera le aburre hijo muy privada que puedo tener con familiares es decir no se trata de ser simplistas así lo que pasa es que estamos empeñando la a ver la la intimidad de cada uno de los ciudadanos yo y lo digo incluso hasta en relación con el tema del régimen de excepción para que para que no se confunda por supuesto que estamos de acuerdo en que se pueda avanzar aún más en poder cercar todas las posibilidades que tenga que tengan los delincuentes para cometer estos delitos hay que utilizar todas las herramientas tecnológicas hay que utilizar la ley y a mí algo que sí me parece es que si este gobierno tiene la mayoría en la asamblea legislativa por favor que lo ocupe para combatirla para combatir la delincuencia pero que se ocupe y le dé importancia a no transgredir ni no violar los derechos de cada uno también de las personas y aquí incluimos a la gente que digamos pueda sentirse como opositor a este gobierno a integrantes de otras fracciones legislativas e incluso a la sociedad de empresarios es decir a ongs y un sinfín de protagonistas de cada una de las personas mira la cara de beti alana como diciendo y este entonces cuál es el miedo que 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 escuchen lo que ellos hablan pues cuál es el miedo de que escuchen lo que la ong habla o están o están este culío porque puede escuchar la fiscalía el trato que tiene con eeuu la chistosal o sea cristosal y las demás ong que se prestan para hacer manchas marchas a eso es quizás entonces nuestras sociedades que tiene que no necesariamente están de acuerdo con nuestro gobierno pero básicamente tienes desconfianza de que sea si ese es el tema porque mira aquí nadie desconoce que este gobierno está vigilando hasta sus propios hasta sus propios cuartos ya vimos cómo vigilaron al ex ministro de seguridad pública ya vimos cómo vigilaron a sus propios diputados ya excelente y por esa vigilancia que le hicieron se dieron cuenta el partido nuevas ideas se dio cuenta de los dos diputados que estaban haciendo tratos con roy garcía y descubrieron que estaban haciendo tratos con la usa mayor o sea con la ex embajadora y en manes entonces por eso se dieron cuenta porque si no no se hubieran dado cuenta y hubiera sido impactante o sea hubieran tratado de desestabilizar más al gobierno de nadie porque le para ese entonces entonces sirve para algo bueno sirve para bueno si estás haciendo las cosas bien no te preocupes pero si estás haciendo un delito so que la camarada vimos cómo andan vigilando a todo mundo y esto sin orden judicial entonces ojalá ojalá que puedan poner cerrojos que lo dudo mucho lo dudo mucho ojalá que puedan poner candados que lo dudo mucho para que esta oportunidad de perseguir al delincuente real también se les traduzca a ellos oportunidad para poder vigilar a la oposición entera beti desde la perspectiva jurídica tú eres abogada a ver aquí viene la huevón que le pega a beti arana beti arana se le aplica se le aplica con todo y le dice lo que todos los salvadoreños le quisiéramos decir a éste o la de mirmelara que pone argumentos a veces como de niño pone argumentos a veces como que como vamos a poner con argumentos tontos pues argumentos tontos y y la beti arana se lo termina destrozando escuchemos bueno miren mucho pueden ver lo de que hay que nos están van a violentar nuestros derechos que la misma constitución incluso establece hay un artículo que ahorita se me ha ido el 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 número pero la misma constitución dice que las 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 escuchas telefónicas son prohibidas por eso es que necesitamos de la ley para que para que se hagan dentro de ciertos términos pero es que miren veinticuatro horas veinticuatro horas para que el juez de la autorización en esas veinticuatro horas pueden matar a la persona se ha reducido de cuatro horas a cuatro horas nada más no me refiero a lo que había veinticuatro horas había va y qué es lo que pasa cuando uno llega a llegaba a la a la policía o llega todavía porque eso todavía no está en vigencia que dicen tiene que esperar veinticuatro horas entonces en esas veinticuatro horas se detiene la policía no llegan las cosas obviamente no llegan las cosas a fiscalía y todavía tenemos que esperar que la fiscalía se tarde otro poco más entonces a mí me parece perfecto cuatro horas es más en menos tiempo debería ser porque en un en un momento pequeñito puedes perder a la persona imagínate en los casos de de cómo se llama de privación de libertad que te que que en que terminan los casos de privación de libertad en desaparecidos ahí tengo un caso yo de que fueron a la policía dijeron y le dijeron no él era lo mejor a lo mejor tomado andaban no lo buscaron hasta ahorita el señor no lo han encontrado no lo han encontrado y hace cinco meses que desapareció entonces para mí está súper bien el hecho de que se pueda tener menos tiempo para que un juez autorice esa esa escucha telefónica porque eso puede salvar eso puede salvar personas y al final pues cuál es el problema hombre si no estamos haciendo nada malo cosas importantes con la familia en persona se discuten en persona yo confío en la institucionalidad yo creo en que es importante que se borren todos esos procesos burocráticos porque a veces por por estar ahí siguiendo los protocolos burocráticos podemos perder vidas violan a las mujeres las asesinan tenemos un montón de casos de feminicidios ahorita que tal vez si tuviéramos otras herramientas legales más más rápidas tal vez pudiéramos salvar a muchas personas que para mí está bien está bien la medida no yo no tengo problema a mí lo lo más que me puedan escuchar tal vez que me llame algún cobrador ahí cobrándome algo que le dejo y no le pagué pero ahí está correcto y lo que dice la beti en el caso de la familia yo no creo que que te escuchen decir mira mi tía te enferma esto es algo privado no ustedes no sé si a poco se acuerdan de de los hijos que quisieron del hijo que quiso matar con la novia la mamá ustedes creen que eso no lo hablaron por teléfono eso lo han de haber hablado por teléfono también se han de ver ha puesto de acuerdo por teléfono también me entiende porque si el bicho vivía con la mamá la bicha vivía con la familia de ellos mente el de ella me entienden entonces por por teléfono pudieron haber planeado las cosas entonces eso se hubiera evitado de ese ataque hacia la madre de esa persona si estuviera esta escucha de telefónicas o de mensajes y ahí está lo que está diciendo beti o sea lo que vas a hablar con tu familia yo no creo que vaya a hablar de droga con tu familia yo no creo que vas a hablar de un asesinato con tu familia yo no creo que vayas a hablar de extorsionar a alguien con tu familia me imagino que vas a hablar con tu familia algo relacionado con a mira mi tía que hizo este chambre de tal o sea cosas insignificantes que no cometen un delito pero este vladimir queriendo justificar eso para que no aprueben una ley que va a escuchar y que va a salvar muchas vidas es ilógico no les digo que hay comentarios tontos pues escuchemos lo de vete arana yo estoy tranquilo así que y que puede prestarse para escuchar a políticos bueno políticos y no se supone que son honestos pues entonces si andan haciendo picar dientes para que están utilizando el poder para para seguir haciendo la picar dientes nombre entonces hasta eso haganlo en persona entonces pues ya no utilicen los medios de comunicación para mí está bien lo único que sí quiero dejar claro es que el una escucha o digamos un audio que se incorpore en un juicio como prueba o un vídeo no es no es del todo total no es plena prueba si se le llama no es plena prueba la prueba para que sea plena tiene que corroborarse con las voces las personas que que cómo se llama que la la hicieron o sea tiene que haber una prueba testimonial la prueba científica o digitalizada en este caso que pudiera ser digitalizada todo eso sólo una escucha telefónica no 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 puede ser no puede ser tiene que ir otras pruebas que la que la verifiquen no expliquen los para mí está bien para mí está bien como sucedió la vez pasada bueno tres nuevos delitos la reforma bueno como ven este betty le pega su 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 como de llama su su golpe de realidad a vladimir y es cierto lo que dice betty si usted es político y no una estrategia de su de su partido no creo que lo va a hablar por teléfono se va a reunir con la gente de su partido y lo van a hablar personalmente me imagino yo pero si por ejemplo este bladimir me lara esta comunicación con chiquillo periquillo a modo de que diga las cosas que decir en su programa para desacreditar o para seguir ultrajando los salvadoreños entonces ahí sí está cometiendo un delito porque está cometiendo el cómo se llama ataque digital y como ya saben hay varios que han caído por eso tal como mencionado tan varios que están en la lista de los que cometen delito informático entonces cuál es el temor pues cuál es el temor de los políticos y no están haciendo nada malo como dijo vete arana se las aplicó señores se la dejó ir sin vaselina también dice silvia ser silvia soriano pone un vídeo de un colombiano donde dice en ahí bukele go debería de gobernar latinoamérica y sube estos vídeos que los vamos a escuchar a continuación veamos oiga uno viendo a nadie bukele o sea no es por un envidiar ni nada pero qué pedazo de presidente tiene salvado o sea uno viendo las cifras los indicadores de ese man aunque es un país pequeño pero pero es que lo que uno o sea uno le parece increíble ese man como le dio el vuelco a un país ponerlo en el como en el ojo en la opinión pública de todo el mundo entonces uno cuando se pone a ver eso no dice pero cuál fue el éxito del man pues que es que ese man no es muy sencillo o sea ese man primero sacó sacó todos sus partidos políticos tradicionales les hizo la guerra primero a todos ellos hablándoles las cosas como son poniéndole la pata sacando a manes corruptos que dan en el poder ese man se fue solo porque ese man no tiene que el jefe político nada de eso o sea y otra cosa que su que su su política realmente era para la gente pero no como el que tenemos acá que es más cuentero no ese ese man si la tenía clara ese man desde el primer día ya uno sabía para dónde iba ese man empezó a trabajar por la gente empezó a hacer la labor social que tenía que hacer hacer calles empezó a invertir en infraestructura empezó a hacer escuelas yo vi una escuela que ellos hicieron allá pero es una de las mejores de latinoamérica y uno se ponía pero es que este man en el país tan pobre no va a sacar tanta plata no es que les dice algo que es verdad es que donde no hay ladrones la planta va a sobrar y antes antes como lo ven ahí está diciendo que le gustaría que Nayib Bukele fuera un dirigente a nivel de latinoamérica pero también tiene otro vídeo la segunda parte donde sigue hablando de que Nayib Bukele ha demostrado que el dinero alcanza cuando nadie roba veamos la plata antes va a sobrar y antes antes uno va a poder hacer lo que lo que prometió pero porque lo decía porque porque es que el man primero primero es una pura temerosa de Dios porque hay que ver ese man como habla de Dios pues que uno sabe que es un man que no le tiene miedo a nada porque métese de frente como se metió con esas pandillas allá porque esas pandillas salvadoreñas son de las más bravas del mundo de hecho salvador se era considerado uno de los países más violentos del mundo y hoy por hoy es que 200 días sin homicidios así casi que consecutivos y yo decía pero es que ese man como o sea como hizo claro ya uno se pone a ver la gente que habla de él ese man lo aman porque lo aman porque el man se dio cuenta que el pueblo estaba abandonado primero por la corrupción la politiquería porque es que la politiquería es de esos que hablan y hablan y no hacen nada y segundo se fue contra los bandidos no como el de acá que antes le estaba haciendo esprevendas a toda mano de bandidos que en Colombia no se más si se fue de frente entonces para mí que envidio no tener un presidente como eso la verdad el equipo del sombrero hizo que no tengo a todo calmo ahí está como ven le mandan mensajes de esta Colombia y la gente sabe que el dinero alcanza cuando no le roba y que Nayib se le fue de entrada con todo a los corruptos y a la violencia pero como siempre sale el pelo en la sopa este gorgojo de Marvin Reyes dice de que hay que unirse para ir contra Nayib Bukele porque dice que mucha gente lo está viendo como dios y que él no es un dios y que supuestamente es que este maestro es tan loco tan loco la verdad este maestro si ustedes no saben Marvin Reyes era uno de los policías que mandaba y manipulaba a varios elementos de la policía y verlo en estas ruedas de prensa con corruptos como este maestro da a entender que este era una pieza podrida de la PNC y así pudrió mucho más elementos de la policía nacional civil escuchemos lo que dice Gorgolons el Marvin Reyes corrupto a ex policía nacional civil veamos ha hecho creer a la gente que él como persona tiene todos los conocimientos tiene todas las facultades tiene todas las destrezas para conducir el país y que no hay otra opción él es el único desmeritando cualquier otra persona que aparezca como candidato a presidente o que se proyecte hacia ese camino la gente en nuestro país ha consumido ese discurso ha posicionado al presidente Bukele como un dios político lo ha metido en su corazón e incluso ha separado hasta familias que critican al presidente y otros que lo apoyan hasta ese nivel ha llegado la manipulación de la parte subjetiva del ser humano por parte del señor presidente Bukele mostrándose ante la población que él es el único que puede sacar a El Salvador de esta crisis en la que se encuentra lo cual es totalmente falso nosotros tenemos que hacerle ver a la población tenemos que concientizar al ciudadano que eso no es cierto el presidente Bukele no es dios no es un ser superior es un ser humano como todos nosotros a quien se le dio la oportunidad de dirigir el destino o los destinos del país a través del voto pero una vez sentado en esa silla parece que ya no la quiere dejar lo cual es completamente ilegal como ya lo hemos planteado a través de la constitución pero parece que esta gente es el mensaje que manda la población que no se respeten las leyes no juguete no es que la gente lo crea un dios lo que pasa es que ustedes no tienen nadie para competirle a Nayib Bukele no lo van a poder hacer porque simple y sencillamente la gente sabe que Nayib Bukele ha hecho un gran trabajo y no es porque lo hayan impuesto como un dios es porque simple y sencillamente esta persona corrupta que está aquí no creo que vaya a ser presidente de la nación Ronald Umaña, Mil Mañas, Dientes Podridos no creo que vaya a ser presidente de la nación Fortín Magaña no creo que vaya a ser presidente de la nación la chambrosa Álvaro Torres peor el periquillo Puerquillo Marranillo Power no creo yo que tampoco quien lo va a querer elegir con esa cara y con ese vocabulario nadie nadie hay que ser tonto para pensar que tiene opositor Nayib Bukele ahorita en la política no lo tiene señores no lo tenemos paja por más que estos lloren renieguen relinchen hagan lo que hagan no lo van a no lo van a poder cambiar la gente está decidida a votar el 2024 por Nayib Bukele y no es porque lo vean como un dios sino porque simple y sencillamente se ha visto el cambio en el país y eso es lo que la gente quiere que siga en el poder para que se sigan viendo los cambios dice Numan Salgado medios de oposición buscan generar lástima para liberar a pandilleros veamos lo que dice Numan Salgado la oposición a través de sus medios de comunicación están en una línea de ataque constante de tratar de desprestigiar lo que es la puesta en marcha del régimen de excepción aparecen con unas noticias buscando la lástima buscando hacer ver mal el trabajo que se está realizando por parte de las autoridades hoy se les ha ocurrido poner en sus noticieros notas en el sentido de decir que a los niños se les ha truncado lo que es el desarrollo normal de su infancia porque los padres han sido objeto de capturas a través del régimen de excepción al parecer la oposición busca atacar constantemente con noticias falsas porque todos sabemos perfectamente que lo que ellos quieren es que el régimen de excepción sea derogado que volvamos a lo que se hacía en los tiempos de arena y FMLN que los pandilleros eran capturados y 72 horas después eran puestos en libertad al parecer no les gusta el bienestar y la seguridad de que el pueblo salvadoreño está gozando en este momento ellos quieren volver al pasado quieren volver a la zozobra y quieren volver a la inseguridad y estos medios de comunicación contrarios al gobierno son la herramienta que están utilizando para atacar constantemente y diariamente con mentiras lo que es el excelente trabajo que se está realizando en seguridad como lo ven ahí lo deja claro el diputado Numan Salgado sobre los medios que están generando lástima para favor de las pandillas y aquí también dice Verónica Chelita dice pero hay gente que a pesar de 30 años de mentiras siguen creyendo en los chayoteros como esa gráfica y otros les gusta vivir engañados lo peor es que fueron expuestos y ahí y aún así no reconocieron el error claro porque su trabajo es mentir hijos de la guayaba dijo el otro y Marvin les pega una huevada a lo que vendría siendo arena bueno sería la prensa que publicó mentiras acerca de la de lo de la biblioteca de China y es lo que estaba diciendo Numan Salgado que están buscando medios de comunicación como la perra gráfica como el chambroso de hoy como el pandilleros del faro los pandilleros de facto un gato miado y así muchos medios que desinforman a la población con tal de generar lástima y ayudar a los pandilleros o de desprestigiar al gobierno de Nayib Bukele escuchemos lo que dice Marvin Aguilar cabeza y rodillas ha sido un error de la prensa gráfica ah muy bien o sea eso es más ni tanta imprecisión como dice José es un error si es que te voy a decir lo que pasó vale efectivamente el ministerio de cultura ha comprado esos terrenos ah si vos estás ahí cierto efectivamente los ha comprado pero los 3 millones y medio es una donación que hizo la república popular china la cooperación china al ministerio de cultura porque había que comprar las propiedades alrededor de donde era la biblioteca porque ahí no solo era había otras propiedades de un banco incluso exactamente la cooperación china no podía comprar esas propiedades entonces le pasó el dinero al ministerio de cultura para que el ministerio de cultura compara esas propiedades eso es lo que ha pasado así es el 100% lo está pagando la cooperación china exacto pero quien compra el terreno con el dinero de la cooperación china es el ministerio de cultura porque va a ser el dueño y lo que hacen la prensa gráfica lo ha querido hacer ver como a un acto de corrupción exactamente pero no lo es si esa es la intención de la prensa gráfica de hacer ver la construcción de la biblioteca Francisco Gaviria que si se llama la biblioteca nacional no hay corrupción a la audiencia le queda claro o sea china le traspasa el dinero al ministerio de cultura porque va a ser el dueño final de ese edificio y que ellos hagan la compra pues ahí está claro y ahí cuál es la corrupción ahí es que si la embajadora permite actos de corrupción con la cocina en El Salvador a ella le pueden aplicar la pena de muerte en China si la prensa gráfica buscaba encontrar un acto de corrupción con la república popular china en la construcción de la biblioteca nacional se equivocaron porque no lo hay cabeza y rodilla Marvin Aguilar les deja claro a los mentirosos de la prensa así que señores no olviden suscribirse al Tío Nahid 2.0 y al Tío Nahid S.B. recuerde que estamos informando siempre sobre el acontecer nacional y sobre lo que sucede en el territorio y en el ámbito de la política nacional en un momento venimos con la segunda parte de Osiris Luna recuerde que la vamos a poner porque dijo quienes van para la cárcel así que camarada no olvide darle like a este video que eso nos ayuda mucho no olvide comentar que vamos a empezar a dar corazoncitos a los comentarios que ustedes coloquen en los videos así que muchas gracias a todos gracias por ver el video como dijo el gringo see you later my friend bye 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 i i i i i i i i i